¡Muy gente! ¡Muy gente! ¡De este castado! Le pedí a un amigo que me tratara una imagen de un viejo que yo quiero un chingo de mi maestro en la vida, en los caballos y en el amor Un viejo que siempre llevo en el corazón todos los días Por eso hoy le quiero dedicar esta canción a mi viejo joven ¡Al señor Joan Sebastián! ¡Bravo Joan Sebastián! ¡Más música para que se apreten cinco mineras, amor! ¡Eso! ¡Más música! 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 Un aplauso para Nymel Y otro beso para el caballo Un viejo, un viejo, que más laridosa ya lo es ¡Adiós! 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 ¡Vamos a la fiesta! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.